Queremos agradecer que nos tome la llamada el doctor Rubén Jasso, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia. Doctor, muy buenos días, gusto en saludarlo. Muy buenos días, el gusto es para mí. Gracias. Oiga, pues sabemos que entre todo esto, de hecho platicamos recientemente con usted, para que nos comentara cómo iba en este proceso de nueva normalidad. Vienen cambios importantes ya a partir de la próxima semana. ¿De qué se trata? Así es, la próxima semana, ya empezamos las dos primeras semanas con el inicio de las labores, la puerta cerrada, y el próximo lunes iniciamos ya la apertura para el público en general. Ok, preguntarle cuáles son las medidas que se van a estar adoptando, tanto, me imagino, para los justiciables como para los abogados que ven también lanzadas sus peticiones. Bueno, iniciamos la reapertura por medio de citas. Habrá que entrar al portal del Tribunal Superior de Justicia para poder ingresar. Se genera una cita y solamente con esta cita se ingresará, tendrá un código QR, el cual les da un plazo de tolerancia para poder ingresar a los tribunales y poder revisar sus expedientes. Esto garantiza que haya cierto número de personas por hora en el tribunal. ¿Cuál sería el límite que van a tener, doctor? Así es, es correcto. Son dos cuestiones importantes que analizamos. Primero, el no tener gente afuera haciendo fila, buscando el ingresar, y afuera salga un cuello de botella y tengamos aglomeraciones. Por un lado y por otro, el número de gente que puede ingresar. Nosotros, por ejemplo, la ciudad de Cuernavaca, que es la sede con mayor afluencia de juente, entra alrededor de 1.500 personas. La tenemos que reducir al 30% y será de forma ordenada y solamente podrá estar 45 minutos. Hasta 45 minutos, entonces. Oye, y sabemos también que hay un sistema electrónico de autoconsulta de expedientes. Platíquenos un poquito más acerca de esto. Seguro será de utilidad para la gente que nos está siguiendo. Así es. También generamos con nuestra gente de sistemas una forma, una plataforma, en la que pueden o podrán los abogados consultar sus acuerdos no personales para que puedan o eviten ir al tribunal y puedan desde sus hogares ver y sus despachos ver sus acuerdos. Tendrán que ingresar también a la plataforma, a la plataforma, darse de alta y avisar al juzgado en qué expedientes desean ver sus acuerdos vía remota. En ese mismo sentido, usted nos había dicho que había retos importantes después de la pandemia, pero que también no todo estaba regulado y, desde luego, tiene que haber un apego a derecho. ¿Ya ha habido modificaciones sobre esto? Sí, así es. Estos fueron acuerdos que se tomaron en el pleno del tribunal, el último pleno que tuvimos en el mes anterior y al interior de la Junta de Administración del Poder Judicial. Son acuerdos administrativos que se toman para poder usar estas herramientas electrónicas. Preguntarle también sobre el personal, si ya se encuentra laborando en su totalidad o todavía habría personas quizá consideradas como grupos de riesgo o cómo están trabajando. Así es, tenemos gente vulnerable, estas personas laboran en casa, se les está dando alguna actividad y en los tribunales solamente por cada juzgado se encuentra el 30% del personal para atender. Muy bien, pues vamos a estar pendientes porque también sabemos que hoy van a inaugurar ya juzgados en Zacatepec, seguramente se va a estar desplazando, pues han quedado listos, doctor. Así es, después del sismo del 19 de septiembre, los juzgados civiles tuvieron que ir a trabajar donde eran los antiguos juzgados penales en materia tradicional, un lugar que no era adecuado ni para las personas que laboraban, tenían niños, audiencias. Hoy en una casa que teníamos en Zacatepec, que tenemos en Galeana, en Zacatepec, ha sido remodelada y acondicionada para brindar un mejor servicio a los justiciables. Estaremos pendientes de la inauguración. Gracias y que tenga un excelente día. Igualmente, buen día. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Rubén Jasso, presidente del Tribunal Superior de Justicia.